El ministro José Tello Alfaro, ministro de justicia de este gobierno, ha señalado lo que ya les he dicho, que la Casa de Zarratea será sede de institución que lucha contra la corrupción. Aseguró que la Casa Embreña, la famosa Casa del Pasaje Zarratea, que ha sido laboratorio de hechos de corrupción, donde se ha reunido mucha gente que luego no ha dado la cara, reuniones clandestinas, pasará a ser una institución que trabaje contra la corrupción. Escuchen lo que ha dicho José Tello Alfaro, ministro. Entonces, un lugar que genera tanta controversia, Zarratea va a ser un símbolo de la lucha contra la corrupción. Todavía falta que el Consejo Directivo, el PRONAVI, que es un colegiado que no solamente tiene al Minjus, sino también tiene por judicial y otras instituciones, tome una postura al respecto. O sea, falta eso, ya, o sea, que se cierre. Pero te puedo decir que entre las instituciones que candidatean para tener este inmueble, son instituciones que tienen un compromiso importante en la lucha contra la corrupción en nuestro país. Porque es importante que hayan gestos.